Hola amores, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Seila Carrasco, cantante. En esta ocasión vamos a reaccionar a otro cantante que vamos a descubrir en el canal. En este caso es Rodrigo Tapari. Me mandaron un vídeo a través de Instagram una persona y me quedé prendada de él totalmente, tal cual. O sea, me quedé petrificada cuando lo vi. Me encanta. Vi un trocito de la canción, evidentemente, no quise ver más. Y creo que no es la misma que vamos a reaccionar. En esta ocasión vamos a reaccionar con Lito Vitale, otro de los grandes, que también este hombre es brutal. También a la hora de producir, a la hora de componer, a la hora de todo, de tocar instrumentos. Recuerdo que conocí a Lito Vitale con la canción de Abel Pintos de 100 años. Evidentemente cada uno estaba en su casa porque era el problema este de la pandemia y demás. Y bueno, en fin, que tengo muchas ganas de escucharlo. Me encantó su voz en ese trocito que escuché en Instagram. Recordaros, tenéis el botón unirse. Tenéis el botón unirse al canal. Lo tenéis aquí abajo, ¿vale? Os dejo el link para que os podáis unir al canal por poquito precio, ¿vale? Tenéis tres membresías, ¿de acuerdo? La mayor es brutal. Para mi gusto es brutal, ¿vale? Será, bueno, pues he puesto algo, hemos puesto algo que sea, que entre dentro de los bolsillos de todos, que ya sabemos cómo está el asunto. Y nada, y suscribiros al canal, ¿vale? Suscribiros al canal. Aquí abajito tenéis el nombre que pone suscribirse. Le dais ahí a suscribirse y ya con eso también me hacéis muy, muy, muy feliz. Ya no hace falta tampoco que si no queréis y no podéis, yo sé que el bolsillico es el bolsillico. Y si no podéis, no pasa nada, no pasa nada. Pero suscribiros, por favor. Vamos a empezar con Rodrigo Tapari. ¡Qué ganas tengo! De escucharle. Además, es que es guapísimo. Y con Lito Vitale, Lito Vitale a la medianoche. Rezo por vos. Cuidado. ¿Cómo puede empezar ya con ese agudo? Por el amor de Dios. ¿Cómo puede empezar con ese agudo ya? Por el amor de Dios. O sea, Rodrigo Tapari, de verdad. O sea, tenéis que conocerlo en el canal. Yo sé que habrá personas que en el canal no lo conozca. Evidentemente que para eso está el canal, ¿no? Para conocer artistas nuevos. Sé que era un integrante del grupo Ráfaga. Hasta ahí sí que puedo saberlo, ¿vale? Pero no sé, no sé nada más. No sé desde cuándo canta. No sé, no sé nada más de él, ¿de acuerdo? Pero vamos, ese agudo que ha empezado ya... Iba a decir una... Pero no. Venga, vamos a seguir, ¿vale? Me cayó mejor. Esa voz muy aireada. Tiene una voz muy aireada, muy bonita. Con unos vibratos perfectos. Una impostación a la hora de sacar esa vocal, ¿no? Esa vocal final muy bonita con ese vibrato. Y ahí tenemos a Lito Vitale en el piano. Eso sí es un piano, ¿vale? Ahí abre mucho la laringe para expulsar bien esa nota. Y leo revistas en la tempestad. Mucho abriendo la laringe. Qué bonito vibrato tiene, por el amor de Dios. O sea, es brutal. Brutal el vibrato que tiene. Y juega también con unas dinámicas también muy bonitas. Porque sube y baja tal cual. O sea, también lo que le apetece también. Hice el sacrificio y abrace la cruz al amanecer. Una voz media, ¿vale? En ese punto. Al amanecer. No es lo mismo que al amanecer. ¿Vale? No es lo mismo. Es una voz media lo que ha hecho ahí, ¿vale? Y también es verdad que como buen argentino se ayuda mucho con las manos a la hora de cantar. ¡Ay! Lo adoramos. Habéis visto. Tiene unos vibratos muy bonitos. Y tiene un sentimiento también brutal a la hora de cantar. Yo creo que, mira, un poco, entre comillas, ya sabéis que no me gusta comparar, ¿de acuerdo? Pero un poco para diferenciar. Esa es la palabra. La palabra diferenciar. Esa es la palabra. Para un poco diferenciar entre los cantantes mexicanos y los cantantes argentinos. Los cantantes mexicanos se característica... O sea, por lo menos bajo mi punto de vista, ¿vale? Los cantantes mexicanos que tenemos muchas reacciones en el canal de cantantes mexicanos tienen una fuerza brutal a la hora de cantar. Brutal. La voz que tienen de pecho es brutal. Y los argentinos tienen un sentimiento... Cuidado. Cuidado. O sea, no estoy diciendo que los mexicanos no tengan sentimiento ni los argentinos no tengan fuerza, ¿vale? O sea, pero yo bajo mi punto de vista, ¿vale? Bajo mi punto de vista, mi opinión personal, siempre lo digo, pienso que los mexicanos se caracterizan mucho por la fuerza, la potencia que tienen a la hora de cantar. Y los argentinos mucho sentimiento, ¿vale? Evidentemente, los dos, tanto mexicanos como argentinos, siempre tienen un poquito de cada, ¿vale? Pero sí que puedo un poquito apreciar, ¿no? Puedo diferenciar un poquito lo que tienen un poquito los mexicanos y lo que tienen un poquito los argentinos. Morí sin morir y me abracé al dolor. Qué bonito melisma. Y me abracé al dolor. Muy bonita también esa O muy colocada, muy en el paladar. Dolor. Y lo dejé todo por esa soledad. Por esa soledad. Bonito también eso. Haz soledad. Qué bonitas dinámicas, por favor. Y se hizo de noche y ahora estoy aquí. Qué bonito melisma. O sea, melisma. Vibrato. Qué bonito lo hace. Mi cuerpo se cae. Solo veo la cruz. Al amanecer. Rezó. Al amanecer. Rezó. O sea, brutal. Brutal. Las técnicas. Rezó. 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 Se nota que aquí están en el mismo estudio, están en el mismo ambiente, al igual que el vídeo que hice con Lito Vitale también y Abel Pintos, que agradezco de corazón enormemente haber descubierto a Abel Pintos en el canal. O sea, os lo agradezco de corazón, porque no hay día que no lo escuche en el canal, en el canal en mi casa. Y en esa reacción estaba cada uno en su casa, ¿de acuerdo? Aquí vemos que están en el mismo ambiente. Lito Vitale evidentemente no tiene 45.000 manos, está tocando el piano, y claro, lo otro era grabado, pero ya os digo, es que es brutal. Y he escuchado la de 100 años en directo y es que es lo mismo también, es lo mismo. Me encanta, que por cierto tengo un cover en el canal por si lo queréis ver. Anotación. Y curé mis heridas y me encendí de amor Y quemé las cortinas y me encendí de amor, de amor sagrado Habéis visto que han sido dos diferentes. Amor, y me encendí de amor, y me encendí de amor. Algo así, ¿vale? O sea, algo así. No estoy en el mismo tono, porque ya no me acuerdo, lo tenía que parar, que haber parado, y no lo he parado. Pero han sido diferentes, ¿vale? Han sido diferentes maneras de hacer ese amor, ¿vale? Hay uno más de pecho y hay otro más mixto. Y curé mis heridas y me encendí de amor Eso es uno de la leche Es brutal este Rodrigo, es brutal Tapari, tapari, tapari Adoramos a Rodrigo Tapari también en el canal, por favor, os lo pido Y quemé las cortinas y me encendí de amor, de amor sagrado Yo rezo, 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 rezo ¡Qué bonito, qué bonito! Rezo, rezo Brutal, brutal, brutal Brutal, Rodrigo Brutal, Rodrigo Yo rezo, rezo, rezo Y yo rezo, rezo Por vos Ahí se ha acompañado mucho, es un vibrato de laringe Por vos Si os dais cuenta Por vos Laringe, ¿vale? Por vos Hay vibratos que son de diafragma y de estómago, ¿no? De aquí abajo Y hay otros vibratos que son de lo que es de laringe, ¿no? Y ese vibrato ha sido de laringe brutal Es brutal Es un sentimiento puro lo que Rodrigo Tapari nos ha enseñado en esta canción Por favor, tenéis que acoger a Rodrigo Tapari en el canal Por favor, os lo pido Tenemos que darle muchas visualizaciones Recordar, el vídeo original lo tenéis aquí abajo En la cajita de información Ahí tenéis todas mis redes sociales Tenéis cómo colaborar con el canal Tenéis cómo unirse al canal Tenéis toda la información aquí abajo En la cajita de información, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias por haber estado en esta reacción Nos vemos en la próxima reacción O en alguna que veáis por ahí por mi canal También Y nada Recordaros que si no estáis suscritos Por favor, aquí abajo Aquí, justamente aquí Tenéis Una frase Una palabra que pone Suscribirse Suscribiros Suscribiros al canal Sobre todo, dar la campanita Para estar activos Para cuando suba un vídeo ¿De acuerdo? Y nada Y tenéis también La descripción De cómo unirse al canal ¿Vale? Diferentes membresías Y económicas Dentro del bolsillo De todos Muchísimas gracias Os quiero muchísimo Un besazo muy grande Desde España Desde Zaragoza ¡Os quiero! Felicidad Y aún sentimos Que es tan poco ¡Suscríbete!